Mis compras son los días miércoles, así que ya tengo en mi lista el Super Jabón Best. Bueno, y a continuación vamos a ver una nota donde les vamos a dar algunos tips para que sus estudios sean perfectos. Y es que no sé si es que le pasa con frecuencia que estudie, estudie y estudia y no logra aprender nada. Bueno, pues quizás hay algo que esté haciendo, hay algo que no esté haciendo bien. Y hay varias herramientas que influyen a la hora de aprender. Actualmente los más pequeños se preparan para la etapa de exámenes finales y es importante contar con herramientas necesarias a la hora de estudiar. Para que como padres podamos orientar correctamente a nuestros ojos y más aún ahora que hay las lecciones, las sumativas, los exámenes y son súper complicados. Así que usted preste muchísima atención a la siguiente nota que tenemos preparada para usted. Falta muy poco para terminar el año y con ello empieza la época de las evaluaciones. Para los padres de familia o incluso los mismos estudiantes es un reto estudiar y aprender cada uno de los temas abordados. Sin embargo, existen ciertas técnicas que podrán mejorar los resultados. Es importante que la persona que va a estudiar, sea un adolescente o un adulto, tenga esa capacidad de querer ser mejor, de querer superarse, ser positivo ante los estudios. Porque es una actitud también el poder estudiar. Para empezar, debemos estar conscientes que en el estudio también intervienen mucho los factores externos. Cuando vamos a estudiar también tenemos que estar en un ambiente donde no haga calor, donde haya comodidad. Debo tener todas mis herramientas al alcance. Si me voy a estar levantando a cada rato, ah, me olvidé de esto, ah, lo otro. Segundo, poner parámetros muy claros de que cuando voy a estudiar no voy a estar contestando llamadas, no voy a aprender internet para hacer el Facebook, no voy a chatear. Tercero, para poder trabajar la concentración y la memoria también debo ayudarme con una muy buena iluminación, luz, un escritorio, un lugar limpio. De seguro usted ha escuchado muchas recomendaciones, pero según los expertos estas podrían resultar muy efectivas. Hacer lista de los temas a estudiar. Estudiar diariamente. Subrayar ideas principales. Escribir en papel ideas claves. Comparar términos difíciles de memorizar. Repetir en voz alta. Realizar cuestionario con lo más difícil de aprender. Claro está que estas técnicas deben ser aplicadas con tiempo previo, ya que de un día para otro lo único que vamos a lograr es saturarnos. Voy a dar un examen y me toca estudiar 500 páginas para mañana. Voy a estudiar hoy y me voy a amanecer. Estamos mal. Imagínate una amanecida. Al otro día voy a ir a dar examen. Me voy a dormir. No voy a tener esa agilidad mental, esa rapidez, esa eficiencia necesaria. Nosotros debemos aprender a reconocer si tenemos falencias o vacíos por reforzar, recordando que nunca está de más recurrir a una ayuda extra.